Y es que Ingrid Jorge es demandada en este caso por sus tías tras supuesta herencia familiar. Señores, eso es peligroso. Se ponte bien a quien usted va a poner en el testamento porque es increíble como el dinero divide familias. La comunicadora Ingrid Jorge está siendo demandada por familiares tras la sustracción de cuentas bancarias heredadas del general Gustavo Adolfo Jorge García. Se ha llevado a cabo una audiencia. Los principales acusados son Saskia Jorge García, esposa del ex senador Amilcar Romero, y Gilda Jorge García, ex gerente del Banco Popular, quienes presuntamente participaron en el delito. Escuchemos las declaraciones. Adelante. Bueno, he sido demandada por parte de mis tías, mis tías que me criaron desde pequeña, a levantar un embargo que le hicimos, pretensivo, de oposición, porque ellas están desde hace tres años recibiendo el dinero del cacao de la finca de mi abuela, sin querer de ninguna manera entrar en negocio. También están en su posición de un alquiler de un local familiar que tenemos en La Lope de Vega. Y lamentablemente descubrimos unas maniobras fraudulentas que hicieron a través del Banco Popular, en uso de sus facultades y conocimientos, porque mi tía fue gerente del Banco Popular, así como su esposo, quien está involucrado en un asunto de movimiento de millones de pesos de la cuenta de mi papá, en maniobras a la cuenta de mi abuela, y que estaba enajenada, y ella tenía el poder de mi abuela, y se trajeron todo ese dinero, lo dilapidaron, y al día de hoy no nos quieren dar respuesta, nos mandaron un aburdo amigable, que no es más que una burla, y en respuesta a eso, pues, estamos actuando. ¿Cuánto tiempo tiene el proceso? Tenemos tres años. Nosotros, en principio, a través de mi primo, Frank Jorge, dueño de Super Canal, habíamos mandado un mensaje de, amigable, de vamos a hacerlo todo bien, porque para qué entrar en abogados si somos familia, son mis tías con las que yo, yo no crecí con mi madre, yo crecí con esas tías. Y ella, la respuesta que nos dieron fue apoderar abogados, y tenemos tres años donde ni se nos entrega lo del cacao, que fue mi papá que hizo todo eso, mi papá era quien atendía las tierras, era quien abonaba, que el dinero se invertía, era del bolsillo de mi papá, y ya tienen todo eso. Lo único que queremos es que todo sea aclarado, lamentablemente ella no ha actuado bien, le dimos tres años de chance, y aquí estamos haciendo lo propio. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones de Ingrid Jorge, la hija de la tora, en donde ella aclara la situación que es de una herencia del cacao, no sé si es de una empresa de cacao, no sé, o unos sembradidos, no sé, en donde sus tías, pues, le están demandando porque quieren su parte de esa herencia, de ese cacao, a esas jóvenes, entonces, de ahí inicia todo esto. Por eso yo mencionaba, señores, que el dinero divide mucho, esas famosas herencias, ustedes ven que mayormente nuestros abuelos, bisabuelos, así, trabajaron arduamente, muchos de ellos guardaron su dinerito, tienen su tierrito y sus cosas, cuando se fallecen y tú ves que lo gritan en la funeraria y después cuando aparecen los cuartos, mencionan que hay que algo que repartir, pues, ahí inicia la disputa. Es increíble cómo se pierde lo que es el valor y la educación familiar para llevar a lo que es dividirse por dinero. Entonces, hay que ver y aclarar, porque hay que escuchar otra cara de la moneda también, porque para nosotros decir de que las tías están en lo incorrecto, de mi parte, porque no tenía, no tengo conocimiento del caso, de si ellas están en el testamento de esa herencia. Si sale, por ejemplo, ¿cómo que se llaman? Saskia y Gilda, le toca a cada uno un 25%. Tiene que dáselo, mamita. Si lo dice y el don antes de morir se firmó el abuelo que a Saskia y a Gilda hay que darle, por ejemplo, a cada uno un 25% de esa herencia y Ingrid no se lo da, ahí si hay un problema, porque tiene que dáselo. Ahora, si no aparece el nombre por ninguna parte y no hay algo que aclare, no, di que no, porque antes de morir me dijo en secreto que tenían que darme tanto, olvídese de eso, los muertos no hablan. Dije, no, porque él me dijo a mí, no. Para eso está ese papel y si su nombre no figura, lamentablemente, solamente las personas las cuales están ahí, están firmados, son las que valen, porque eso está por la ley, lamentablemente. No, porque yo me soñé, que ese me apareció en un sueño, que me lo dijo, que me acordé que una vez me lo mencionó. Nada de eso. Por eso, yo no voy a abondar mucho, porque en problemas legales no me meto, pero si no hay dentro de este testamento de la herencia donde mencionan de que a sus tías le toca un por ciento, ni a Ingrid y Jorge tampoco, pues no sueñen con esos cuartos y búsquenselos por otro lado. Bueno, no, es así como tú dices. Todo tiene que ver con el papeleo. Eso no dice que él le susurró al oído antes de morirse, no. Eso es un papel firmado. Si el papel dice ahí que legítimamente le toca a Ingrid Jorge, ¿entiendes? Se lo dieron a tía, váyanse de ahí, tía. Ahora, si es como tú dices, si hay un por ciento agregado en el papel, eso es fácil, eso se resuelve fácil y sencillo, eso nada más hay que buscar el papel que firmó el viejo antes de morirse. Si lo que está ahí, eso es lo que va y cuídese todo el mundo. Tú sabes qué pasa también, y yo le he visto, allá pasó una vez una familia en Orioles que, por ejemplo, Arizmendi tiene ahí sus hijos, ¿verdad? Y que Arizmendi, por voluntad propia, diga, bueno, el dinero que yo tengo aquí que voy a dejar en tierra van a ser de mi nieto, no de los hijos míos porque para mí ellos no lo necesitan o qué sé yo, quiero que trabajen. Entonces puede ser así de que ellas también se sientan en vida, de que antes hay papá mío, el que me dio la vida, no me dejó nada. O sea, a la sobrina mía, a la nieta del sí, y pasa mucho en esos casos que en vez de los hijos se lo dejan a los nietos. Entonces vienen los hijos a querer tener autoridad. ¿Por qué no? Porque él era mi papá. Era mi papá, yo tengo más autoridad que tú que eres nieto, pero si lamentablemente dijo que es su nieto, es su nieto. Y eso es lo que pasa, que a veces creen que porque son hijos tienen más potestad o más... No, porque yo voy a manejar más responsablemente ese dinero. Soy yo porque yo soy la hija. Tú, si tú no tuvieras... Si mi hermano no hubiera casado, no te hubiera tenido a ti ni nada. Y viene la disputa por eso completamente. Yo sé que es raro que la tora no ha salido en esa parte a defender a la hija. Pero lo que yo mencionaba, tenemos que dar página al izquierdo y ver realmente cuál es el trasfondo de la situación. Es que cada cosa tiene en sus escenarios. Si es un asunto, por ejemplo, del abuelo, es simple. Si es del abuelo, en una determinación de heredero, quien hereda es el papá de Ingrid. Eso es simple, la lógica es simple. La determinación de heredero. Si hay un testamento, simplemente se le da cabida a lo que diga el testamento. Punto. Eso no hay que complicarse. Eso no hay que tirar patas voladoras. Porque si en algo los tribunales funcionan de verdad precisamente en eso. Ahora bien, yo les voy a decir algo a ustedes, señores. Esa persona que mencionan ahí, Saquia, yo he tenido la oportunidad de verla unas tres o cuatro veces. Y yo lo que le puedo decir a ustedes, que independientemente de todo, o sea, no sé si fue verdad que le cogió o no le cogió. Pero lo que yo sí sé es que cuando hablamos de esa mujer, ¿tú has visto a estas mujeres que destilan pureza, aire de dama, sin ni siquiera abrir la boca? Eso es la señora Saquia. He estado, repito, en lugares unos tres o cuatro veces con ella. No he tenido conversaciones mayores, pero el comportamiento, la trayectoria de San Francisco, tiene algo muy importante todavía, que es que es un lugar de referencia. Por ejemplo, yo voy a Los Rieles, yo pregunto, ¿quién es Camila Merejo? Y a mí me dan el expediente tuyo completo. Y sí. Oíste, completo, me lo dan. ¡Fua! Y de esa señora, por ejemplo, primera vez que yo escucho un escándalo en los medios, y esa señora es la esposa y está pasando por una situación, tuve una pérdida reciente de una hija, de uno de los políticos más finos, con un corazón más noble que ha tenido la provincia de Duarte, que en su momento, quizás cuando muera, tendrá que ser reconocido. Pero en su momento, Amilcar Romero quedará en un lugar muy importante de la historia franco-macorizana. Para mí, yo lo denomino el caballero de la política. Un tipo que, independientemente de todo, usted puede tener la posición que usted quiera de Amilcar, pero nunca nadie puede decir, se confabuló para hacerle daño a fulano, agredieron a fulano, ofendieron a fulano, nunca. Entonces, nosotros, desde acá, mirando el comportamiento de esta persona, que ahora a la señora Sáquia la tienen, podríamos decir, exponiéndola en los medios de comunicación, nos preocupa muchísimo eso, porque estamos hablando de una persona que no es de escándalo, que no es de medio, a diferencia de la ya mencionada, que ella y su madre viven precisamente de eso, del show, del escándalo, de la vuelta, del aparataje y demás. Yo soy de los que digo dos cosas. Las ropas sucias se lavan en casa y los problemas familiares se resuelven en casa también. Esos asuntos, y atención a toda la persona que hace contenido, que hay muchísima gente que hace contenido y sigue en este espacio, no todo es view, no todo es contenido, no todo tiene que ir a los medios. Nosotros somos personas igual que ustedes, y cada cual de nosotros ha tenido situaciones difíciles en la vida, que hemos tenido que enfrentar, acciones familiares, ¿verdad? Y lo que uno menos quiere en la vida, que tiene un poco de criterio, es poner esa situación en los medios de comunicación. Lo digo por si hay alguien que tiene interés en un futuro, de pertenecer a los medios. Nunca inventen con su familia, con exponerlo, independientemente de todo, su sangre es su sangre. Que su tía y usted tengan una litig judicial, sí, pero eso mañana se resuelve y la sangre queda ahí. Ahora, los dolores, las heridas, que dejan ese proceso, de que una persona, por ejemplo, voy a poner a Camila de ejemplo, que es una persona bajo perfil, que no le gustan los escándalos, y que yo sea mano de Camila y que yo agarre a Camila y la despotriquen todos los medios de comunicación, que Camila es una ladrona, que esto, que aquello, que lo otro. Y cuando venga la justicia y determine lo que tenga que determinar, la parte de cada quien, que Camila me dé la parte que me toca o lo que no me toca, entonces, para siempre, para toda la vida, quedará esa herida entre Camila. Repito, es un asunto mero de justicia, que sabemos que Ingrid y la Tora, de eso es que viven, y que sigan, que sigan dándole a, ¿cómo es que usted dice, líder? Que sigan metiéndole al bloque. ¿Verdad? Sí, sí. Que todos lo quieren convertir en contenido. Sí, sí, eso es lo que pasa.